Bien, me presento, si Jesús ya me conocen todas y todos ustedes de sobra, decir que el vídeo de hoy es muy importante puesto que es el último vídeo y no habrá más publicaciones mías ni habladas ni escritas. Quiero dejar claro que llevo más de 15 días sin cometer un solo vicio, es decir, sin ni siquiera masturbarme respecto a mi mujer y a mi hijo. Ya han pasado más de 15 días, ¿de acuerdo? Y ya va a ser así hasta nuestro viaje el 11 de noviembre a las 5 en la ermita Colmarejo. Voy a seguir respetando a mi mujer y a mi hijo. Y a Má y a Pá, a María y a José, también los voy a seguir respetando y valorando que les valoro mucho a toda mi familia, la cual también es su familia. Y les valoro mucho, les quiero mucho, aunque sé que en el pasado se lo he hecho pasar mal a mi mujer, a mi hijo, a mi Má y a mi Pá. Pero, aun habiéndoselo hecho pasar mal, me han perdonado porque han visto mi cambio, mi reforma. De acuerdo, me he reformado, como bien me dijo Gigantón, y así he hecho. El tabaco, el tabaco es un vicio que me acabaré yendo fumando debido a los nervios, seguramente que me acabe yendo el 11 de noviembre fumando, aunque no se puede fumar en el viaje. Bien, es el origen lo más importante del mundo entero y con los que vamos a estar se denomina origen. Es decir, con nuestros orígenes, desde lo más alto hasta lo más bajo estaremos con todo el origen, de acuerdo. A mi se me escapó en cierta ocasión donde van ustedes cuando mueren, pero no lo voy a decir y me lo voy a callar, de acuerdo. Es algo que es un secreto de familia y aunque lo haya comentado alguna vez, no lo pienso decir y me lo callo. Pero lo dejé caer en cierta ocasión donde van cuando mueren. Bien, el origen se va y se va a ir el 11 de noviembre de madrugada, de acuerdo. El 11 de noviembre a las 5 quedo con ustedes en la ermita de Colmenarejo. No voy a publicar ni más vídeos ni para defenderme, ni para nada, porque no tengo nada que defenderme, porque llevo más de 15 días a la perfección y así voy hasta que nos vayamos a casa. Que pueden manipular vídeos pasado de vicios y hacerlos actuales, sí lo pueden hacer, pero que me la traiga el fresco y me lo paso por el forro de los cojones, también lo digo. Cuando uno ha cambiado, ha cambiado y llevo más de 15 días con mi cambio, de acuerdo. Y este cambio se procesa por mi mujer y por mi hijo, que son lo que más quiero en la vida entera y a los que nunca defraudaré. Igual que a Ma y a Pa, tampoco les defraudaré nunca más, porque son lo que más quiero. Me dan cariño, me dan amor, me dan de hostias, bueno, me daban de hostias, pero son los que más quiero, de acuerdo. Nuestra familia tiene una tecnología mucho más avanzada que la de la Tierra, de acuerdo. Puesto que estamos aquí desde los orígenes, tiene una tecnología muchísimo más avanzada que cualquier ejército de la Tierra. De hecho que este viaje ha sido manipulado por fuerzas superiores, de acuerdo. Bien nazis, bien grupo de personas, bien parte de la Guardia Civil, ha sido manipulado exactamente en 41 ocasiones. Esta es la 42ª, pero sin embargo no se les va a dar más oportunidades, de hecho dejo de publicar. Y quedo con ustedes el 11 de noviembre a las 5 en la ermita de Colnarejo, esto está pasado para que hace un acuerdo. Tienen que llevar chalecos reflectantes puestos el día 11 de noviembre a la ermita de Colnarejo, con chalecos reflectantes puestos para saber yo que se trata de ustedes. Ahí les diré cómo nos vamos a organizar de cara al viaje ese mismo día 11 de noviembre por la noche, cómo nos vamos a organizar. Y partiremos, porque probablemente no partamos desde Valdecoto, si sea otra, las coordenadas marcadas que no sea Valdecoto. Eso es lo que todavía no sé, pero cuando lo sepa, que lo sabré antes del 11 de noviembre, el 11 de noviembre se lo comunico a todas y a todos ustedes. El 11 de noviembre por la noche partiremos rumbo el Edén, rumbo el Paraíso. Lo más ansiado por todo el ser humano, estar en el Edén y en el Paraíso. Es lo más bonito del mundo entero, pero no solo porque el Edén sea maravilloso y el Paraíso sea alucinante, es porque van a estar con el origen. El viaje que ha sido manipulado vuelvo a repetir en 41 ocasiones. Esta vez dejo de publicar, no va a haber más publicaciones ni para defenderme ni para nada. Es decir, si ven alguna publicación, ya está siendo manipulación. Tanto hablado como escrito, si ven alguna publicación, ya está siendo manipulación. Porque yo quedo con ustedes el miércoles 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Vamos a partir rumbo al Edén y al Paraíso, es que es lo más alucinante que puede pasar en la vida. Y les va a pasar a ustedes, elegidas y elegidos, estar con los más grandes. Mi misión, salvar familias. Espero que vengan familias enteras, porque así mi misión se habrá completado, bien completada. Bien, para que vean ustedes que no se trata de ningún juego. Es que esto no es un juego, porque van a morir millones y millones de personas. Corto las publicaciones hoy mismo. Hoy día, 28 de octubre, no publico más. Directamente quedo con ustedes en la ermita de Colmenarejo a las 5 de la tarde del 11 de noviembre. Quedo con ustedes ya y no van a ver ni más vídeos ni más escritos. Porque vídeos para defenderme de qué, si me estoy portando de puta madre. Así que no voy a publicar ningún vídeo para defenderme. Tampoco voy a publicar vídeos ni para anular ni para aplazar el viaje. De acuerdo, porque el viaje está marcado para el 11 de noviembre, que es luna llena. Esto es antes de las elecciones. ¿Por qué se va a destruir la tierra antes de las elecciones? Porque algunas cabezotas y algunos cabezotas no me quisieron nombrar capitán general en el pasado. Y digo, en el pasado. Ahora es cuando vienen las consecuencias agravantes. Porque mi primera misión, ser capitán general. De no conseguirlo, segunda misión, destruir la tierra entera, país a país y continente a continente. Y esta segunda misión la voy a ejecutar a la perfección. Yo y la familia, estén ustedes o no estén, el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. Espero que esta vez esto no sea manipulado, que seguramente volverá a ser manipulado. Pero el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, porque ¡NOS VAMOS! Tienen que estar muy contentas y muy contentos, puesto que partimos rumbo al origen, rumbo al paraíso. Espero que esta información haya llegado a las luces dadas, porque las luces que se dan, se dan por María, por José, pero también por mí, que estoy en representación de los dos más grandes. Espero que esta información haya llegado a las luces dadas, decir que es mi última publicación, que no van a haber más publicaciones ya hasta el 11 de noviembre que nos vamos. No voy a publicar más, ni hablado, ni escrito. Ya saben de mi familia, más de la cuenta. Saben que tengo mujer e hijo. Saben que tengo un hermano y tienen el conocimiento María y José. Saben la verdadera vida de Jesús. La auténtica, no la contada en libros. La verdadera vida de Jesús, lo saben ustedes. Y mi contacto con toda la naturaleza, el cual llevo demostrando desde los 33 años hasta los 37. ¡Qué curioso, de los 33! Mi fiesta celebración lo hago todos los días 25, ¿de acuerdo? Desde el 25 de diciembre celebro una celebración todos los días 25, a caíz del 25 de diciembre. Bien, pues vuelvo a decir, este juego ha llegado a su final. Enemigo, lo lamento mucho, pero habéis perdido. Este juego se ha terminado. Nada más que decir eso, que estén el 11 de noviembre a las 5 en la ermita Colnarejo. De saber yo que no han visto este vídeo, partiría yo solo antes del 11 de noviembre. Pero si sé que han visto este vídeo, entonces esperaré hasta el 11 de noviembre. Exactamente 11 de noviembre a las 5 en la tarde en la ermita Colnarejo. Repito, 11 de noviembre, 5 en la tarde, ermita Colnarejo. Recuerden la hora y el día, porque es muy importante. Tienen que llevar chalecos reflectantes para saber yo que se trata de todas y de todos ustedes. Nos vamos rumbo el Edén, rumbo el paraíso. Y espero que no haya más manipulaciones al viaje. Eso espero, por el bien de ustedes, más bien, no por mí, por el bien de ustedes. Espero que no manipule más esta gentuza internet, que viene siendo muy manipulado. Bien, pues es mi última publicación, vi hablado y vi escrito. No va a haber más publicaciones, ni habladas ni escritas. Ya quedo con ustedes el 11 de noviembre. Se acabaron las publicaciones por internet. No me gustan las manipulaciones, ni ser manipulado. Y aparte de que no me gusta ser manipulado, no me gusta que manipulen mi vida íntima. Es decir, sacando vicios pasados y hacerlos actuales o manipulando. Porque vuelvo a decir, yo me voy a casa respetando a mi mujer y a mi hijo. De acuerdo, ahora eso sí, que pueden hacer montajes, todo lo que quieran y más. Que me lo paso por el forro de los cojones también. Bien, hoy en el escorial he vuelto a ser, he sido amenazado por otro nazi que me ha hecho esto. Ya son bastante los que me amenazan, pero me lo paso por el forro de los cojones también. De acuerdo, eso es morder bordillo. Eso es que te ponen la boca en un bordillo y te aprietan la cabeza hasta que te matan. Pues sí, amenazas de esas he tenido muchas. En el escorial ya, en dos o tres ocasiones, en Galapagar, en Las Rozas, en Villalba, hasta en Benidorm. Pero bueno, esas amenazas no me importan, no me afectan, de acuerdo. Quiero que sepan ustedes que el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la ermita de Colmerarejo. Es muy importante que estén y que lleven chalecos reflectantes puestos para saber yo que se trata de ustedes. Pues nada más que decir, y es una despedida hasta pronto, hasta el 11 de noviembre. No habrá más publicaciones ni habladas ni escritas. Si ven algo escrito o hablado, se trata de manipulaciones, porque yo ya quedo con ustedes para el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la ermita de Colmerarejo. Pues muchísimas gracias y espero que hayan visto este vídeo. Si esta gentuza ha dejado que ustedes lo vean, espero que lo hayan visto. Muchas gracias hasta el 11 de noviembre a las 5 de la tarde en la ermita de Colmerarejo. Muchas gracias nacional e internacionalmente. Capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios. Por cierto, se acaban las publicaciones, vi hablado y vi escrito. Ya quedo con ustedes directamente. Muchas gracias Jesús.